Hola, bienvenidos a tu canal Sin Secretos en la Cocina con Samba. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar el día de hoy para hacer espaguetis rojos. Vamos a ellos. Para hacer la salsa vamos a necesitar un kilo de tomate saladez, un cuartito de una cebolla, dos dientes de ajo y una mantequilla de 90 gramos. Y para cocer la pasta, en este caso, esta es varila del número 7 y para cocinarla o cocerla vamos a necesitar un cuartito de cebolla, un diente de ajo, dos cucharadas de aceite de guisar y dos cucharadas de nor de pollo. Y para acompañar la pasta vamos a necesitar queso fresco que vamos a rallar y una media crema. Vamos a la preparación. Aquí ya tengo un traste con dos litros de agua en el cual vamos a agregar el pedacito de cebolla que les pedí y el diente de ajo. También van a agregar las dos cucharaditas de aceite de guisar. Esto es para que no se pegue. Y para saborizar los espaguetis, la pasta, vas a agregarle las dos cucharadas de nor de pollo. Vas a esperar a que se ponga más caliente todavía para poder agregar la pasta. Ya empezó a hervir el agua. Así es como queremos que esté hirviendo. Vas a agregar la pasta así como está. No la vayas a partir a la mitad ni nada. A mí me gusta echarla así. La vas a dejar caer y solita se va a empezar a ablandar y va a bajar. Y la vas a tapar. Aquí la vas a dejar 15 minutos. Y le vas a bajar al fuego. Vamos a ir agregando los tomates para licuarlos. No le vas a agregar nada de agua. Queremos que quede un puré. Y le vas a agregar los dos dientes de ajo. Y el pedacito de cebolla lo partí en pedazos. Y lo vas a licuar. Ahora vamos a ir preparando el traste donde van a quedar hechos los espaguetis. Aquí ya tengo preparado el sartén donde voy a cocinar la salsa. No les comenté, la mantequilla es sin sal. A mí me gusta trabajar sin sal porque yo soy la que le da el toque de la sal. Y me gusta echarle sal de grano a todo. Entonces es sin sal la mantequilla. Es mejor que compre siempre sin sal. La vas a poner a derretir ahí. Aquí ya tengo debitiéndose completamente. Está fundida la mantequilla. Vamos a agregar el puré de tomate o la salsa de tomate que ya licuamos. Con la cebolla y el ajo. Le vas a subir. Yo lo tenía a fuego bajo porque no quería que se me quemara la mantequilla. Al momento que agregues la salsa de tomate le debes de subir. Una vez que hierva, vas a agregar una cucharadita de sal de grano. Una cucharadita. A mí se me olvidó mencionarla al momento de que estaba yo listando los ingredientes. Pero debe de hervir primero para que nosotros podamos agregar la sal. Ya pasaron los 15 minutos y le acabo de apagar a la pasta. La vamos a drenar y a enjuagar. Vamos a empezar a drenarle el agua a los espaguetis. Y le vamos a prender tantito a la llave. Esto es para que no se nos vaya a explotar el fregadero. El agua fría. Esto es para que la pasta no se pase de cocción y se te vaya a batir a la hora de empezar a prepararla con el tomate. Cuando tú le echas a una pasta agua fría, cortas el ciclo de cocción. Y ya así como tienes la pasta ahorita, es así como te va a quedar. Manejable, no se te va a pegar, no se te va a batir. Le tienes que sacar la cebolla y el ajo. Aquí hay medio kilo de pasta. No les mencioné tampoco en la descripción o en el listado de los ingredientes. Es un paquete de varilla del número 7 de medio kilo. Debes enjuagarla bien. Ya está fría. La vas a dejar aquí a que se escurra perfectamente bien. Vamos a checar cómo va la salsa de tomate. Ya empezó a hervir, pero si se dan cuenta, está soltando esta espumilla, el tomate. Debes de esperar hasta que desaparezca esta espumilla. Esto significa que todavía está crudo el tomate. Cuando desaparezca la espumilla es que el tomate ya está bien cocido junto con el ajo y la cebolla. Vamos a esperar a que se cosa bien para poder agregar la sal. Como pueden observar, ya la espuma desapareció. Eso significa que ya el tomate, el ajo y la cebolla están cocidos. Es momento de agregar la cucharada de sal de grano. Pasé la salsa de tomate en esta olla porque aquí voy a agregar la pasta. Pasaron aproximadamente 10 minutos la pasta, ya se enfrío. Vamos a agregarla. Y vas a mover en forma envolvente con dos cucharones para pasta. Está a fuego bajo la flama. Aquí la vas a dejar nada más a que tome un pequeño hervor. Si gustas, le puedes echar el queso encima y la crema. Pero la verdad a mí me gusta mejor servirlo individual. No a todos les gusta la crema o no a todos les gusta con queso. Vamos a esperar a que esto hierva un poquito y le vamos a apagar. Sin duda alguna hay un sinfín de recetas con espaguetis. Pero simplemente no te puede faltar esto en tu mesa. Este rico platillo de espaguetis rojos con crema y queso. De veras, no te defraudaré. Este platillo es muy rendidor. A todos les encanta. Pues con solo verlo ya puedes imaginarte el sabor y su aroma del tomate mezclado con las deliciosas hierbas de olor y la crema. Ya está hirviendo. Vamos a apagarle. Les dije que nada más es para que el espagueti absorba todo el sabor del tomate. Por eso se debe de dejar hervir y se debe de apagar inmediatamente. Y lo vas a retirar de la hornilla donde se hizo. Y lo vas a dejar ahí enfriar un rato. Vamos a presentar. Vamos a ponerle la crema. Y le vas a agregar queso. Así quedaron los espaguetis rojos el día de hoy. Espero realices esta receta y mandes tus comentarios. Darle un like y suscribirte. Recuerda que todos pueden cocinar. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.